Cada vez que hay un movimiento de transformación se dan estos cambios. Yo espero que no sean muchos, pero tampoco va a ser camisa de fuerza. Una de las cosas que hoy comentaba en la mañana es que cuando se habló de la renuncia que me dijo Carlos, que él estaba inconforme, me propuso que esperáramos hasta el sábado, que él iba a dar a conocer su renuncia y yo lo dejé en libertad, no le dije no des a conocer la renuncia, no la hagas pública. Y me dijo el sábado, pensando en que se podía generar un problema económico financiero, de ajustes, los mercados, lo mismo, le dije no, no, parte del cambio es que también actuemos de otra manera, los mercados pues sí son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia, o sea, saben, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno. Entonces, no, no, ¿cómo voy a estar una semana nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia? Entonces, el planteamiento fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, aguanta y se recuperó y se va a seguir recuperando, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos buena recaudación, porque hay un manejo del presupuesto ordenado. Arturo tiene toda la libertad, tiene toda mi confianza para hacer su trabajo, es muy buen economista, muy buen economista, estudioso, es egresado de la Metropolitana, que es una muy buena universidad, y tiene maestría en el Colegio de México y está en trámite su título de doctor en una universidad de Nueva York, trabajó en el Banco Mundial, antes fue secretario de finanzas en el gobierno de la ciudad. En fin, es una gente muy preparada y le tengo toda la confianza. Y les recuerdo también que eso, como dicen los abogados, ya que andamos en este terreno, hay que andar leyendo el artículo, les recuerdo que la fiscalía es autónoma. Eso fue un cambio también que pasó de noche, pero es un cambio de fondo y además era una demanda incluso de los conservadores, porque querían tener un fiscal autónomo promovido por la llamada sociedad civil, es decir, seguir con lo mismo, como cuando crearon lo del Instituto de la Transparencia, o sea, en autonomías ficticias para seguir protegiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, nosotros decidimos dar autonomía, apenas llegamos, autonomía a la fiscalía. Eso fue un cambio que en el caso de la impartición de justicia, antes era el presidente y daba la orden al procurador, hasta hace poco, y le caían encima a alguien por consigna del presidente, por decisión del presidente. Ahora ya no es así, ahora es la Fiscalía General. Y yo lo que hago cuando hay un presunto delito es enviar a la fiscalía sin consignas. Tenemos la convicción de que debe de haber un cambio verdadero, tenemos la voluntad de hacerlo y tenemos el aplomo para llevarlo a cabo, es decir, la firmeza. Entonces, pueden haber discrepancias, cuestionamientos, críticas, pero la cuarta va, va, va y vamos bien, vamos muy bien.